Oye güey, ¿no vas a creer lo que me pasó hoy? Un perro se metió con un tigre ¿Qué? No güey, me encontré a mi ex Kimberly con otro vato Me tienes consternado ¿Verdad? No sé cómo puede hacer eso después de cuatro días de haber terminado Eduardo, ¿me estás escuchando? Era mi ex con otro vato güey Sí, sí te escuché papayito ¿En serio? ¿Qué fue lo que dije? Es gay, tienes todo mi apoyo Se te notaba ¿Qué? ¿Qué es lo que haces que parece más importante que yo? Algo que ni tú ni yo podemos estar preparados para leer ¿Entonces por qué lo haces? El futuro del tiempo y espacio depende de esto ¡Seas mamón! Déjame leerlo Déjame leerlo güey Solo no digas que te lo advertí Eduardo Silvestre Silvestre Te lo dije No, espera ¿Cómo que terminada esa oración el cortometraje finaliza? Silvestre ¡Gracias!